Este Murgón es especial, este es sin duda el mejor Crecí bailando al ritmo y al compás, de un mobo con un platillo chichón Mi baile a usted quiero mostrar, de mi mayor satisfacción Al verme con la pincha y recordar, se mezcla la locura y la pasión Si el cometa de vuelo, un propio estilo burguero, a la burga queremos homenajear Salgo acá de de pendejo, tiene carnaval bosqueño, y en los corzos no queremos recortar Ya me da el magro paternal, para el buen corzo de la ley La boca no nos ve ahí también, la noche que bailamos en línea Pero Boedo es especial, no sé cómo explicártelo Acá no es bailar por definar, en este barrio manda el corazón El cometa de vuelo, un propio estilo burguero, a la burga queremos homenajear Salgo acá de de pendejo, tiene carnaval bosqueño, y en los corzos no queremos recortar Con los bocosos bendiciones, cifrados reyes y también, amantes y viciosos estarán Junto a los elegantes y un bailar, los impacientes volverán Los atrevidos bailarán, cuando el que hay ambiciosos cantarán Viva de un caprichoso carnaval El cometa de vuelo, un propio estilo burguero, a la burga queremos homenajear Salgo acá de de pendejo, tiene carnaval bosqueño, y en los corzos no queremos recortar Yo nunca voy a abandonar, la tradición de este burgo Sesenta años que estamos acá, de aquel día que fue su fundación Salgan y vuelo, es el lugar, una que un día me parió Espero que me sepa perdonar, pero esta canción ya se terminó El cometa de vuelo, un propio estilo burguero, a la burga queremos homenajear Salgo acá de de pendejo, tiene carnaval bosqueño, y en los corzos no queremos recortar El cometa de vuelo, un propio estilo burguero, a la burga queremos homenajear Salgo acá de de pendejo, tiene carnaval bosqueño, y en los corzos no queremos recortar